La derrota de la derecha en las elecciones de Reino Unido se dio por hecha desde que los principales diarios conservadores empezaron a apoyar a los laboristas, The Economist, Financial Times, The Times, The Sun. El partido Tory se ha ganado demasiados enemigos en estos 14 años. Años de espectáculo lamentable para muchos. Cuatro primeros ministros en ocho años de Brexit. Y nada salió bien. Boris Johnson y su escándalo de las fiestas en Downing Street, mientras Reino Unido estaba confinado, o la tormenta financiera del Istraz, o las promesas contra la inmigración incumplidas por Rishi Sunak. Años de mucha austeridad económica que han dejado al Sistema Nacional de Salud por los suelos. Ocho millones de personas en lista de espera. En este contexto, los laboristas han tenido que hacer dos cosas. Primero, viajar al centro, moderarse, tranquilidad, frente al histrionismo de los conservadores de los últimos años. Y segundo, una campaña neutra centrada en un eslogan, cambio. Para España no se prevé mucho cambio porque el Brexit va a seguir negociándose. Lo que sí habrá es previsible, es más sintonía ideológica entre Reino Unido y España. Gracias. Gracias. Gracias.